¡Gracias por ver el video! A Toni y a todos. Tenemos diferencias pequeñas, como es lógico, dentro del Frente Cambiemos, pero tenemos algo que nos une, que es un sueño y un fin en común. Así que por eso vamos a trabajar todos juntos. Esa es la idea. Nosotros somos de José C. Paz. Queremos mucho a nuestro distrito y hace mucho que buscamos un cambio. ¿Cómo van a estar estas elecciones? ¿Van a visitar los barrios? ¿Cómo tienen planificado? No, nosotros la idea es seguir estando en contacto con la gente, como lo que venimos realizando desde siempre, tanto con las organizaciones en las cuales somos responsables. Así que la idea es trabajar y no dejar de perder el contacto con la gente, que es lo más importante que hoy tenemos como herramienta. Es un distrito donde gobierna, vendría a ser el perorismo. Así que hace muchos años que lo viene haciendo. Tiene una estructura muy importante, la cual nosotros somos conscientes y tenemos que estar juntos para tratar de cambiar todo esto. ¿Cómo ves hoy instalado a Cambiemos a nivel nacional? El nivel nacional lo veo bien, igual que al nivel provincial. Y nosotros tenemos que poner todas las ganas, todo nuestro trabajo, triplicar el trabajo en nuestro distrito para ayudar a Mauricio y a ayudar a María Eugenia. Bueno, hoy es una manera formal que estamos haciendo en todo el distrito. Yo represento la primera sección electoral de mi partido, en Unión por la Libertad, el partido que conduce Patricia. Y así como venimos en varios distritos presentando, haciendo el lanzamiento de la mesa todos juntos, hoy le toca a José C. Paz. Hoy tengo la suerte de estar acompañado con el presidente del partido, de Unión por la Libertad, a nivel provincial. Así que es un gran apoyo para nosotros, la provincia, en este primer año de gestión. Evidentemente tenemos un largo camino para recuperar la provincia. No son dos años ni cinco, son 30 años que la provincia de Buenos Aires ha sido abandonada. No tenemos el lugar que nos corresponde a la coparticipación, por lo cual, siendo la provincia más rica de la República Argentina, es la que más pone empobrecida. Y por eso nosotros, hoy más que nunca, tenemos que estar protegiendo y apoyando a nuestra gobernadora, porque está en el camino correcto, aunque sea un camino difícil, un camino arduo, más que nunca, tenemos que seguirla a ella y apuntalar al gobierno del presidente Macri. Mirá, yo por mi parte, lo que le puedo hacer es llegar a los que nos están viendo, sobre todo a los paseños. Estamos trabajando mucho por nuestro distrito. Y que tenga fe, que sabemos que no es fácil, porque yo me encuentro todos los días con los vecinos, los escucho de sus quejas, que ven mal el tarifazo, ven mal los aumentos, muchas cosas ven mal. Pero que tenemos que creer en el proyecto de Mauricio Macri. Estamos convencidos que vamos por un buen camino. Nos va a costar a todos, es mucho trabajo y esfuerzo de todos. Es la única manera de sacarlo adelante. Y que estamos en este espacio porque realmente estamos convencidos que esto va para bien. En tanto en los proyectos, en todas las cosas que están por venir, que quizás a veces la desconocen. Es entendible que los vecinos viven el día a día, que le aumenta el pan, el peaje. Pero es un esfuerzo de todos. No había otra forma en la cual, no había otra manera, otra estrategia económica, política. Y por eso estamos convencidos. Y yo les pido a todos que tengan fe, confianza, que vamos por un buen camino. Y yo les pido a todos. Gracias por ver el video.